Bienvenidos a Francis Collins School. No es necesario que sean los mismos. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a guiar de estas palabras y vamos a transcribirlas tal como las estamos observando. Por ejemplo, ¿qué dirá acá? Leche. Muy bien, pero ¿qué marca será? Gloria. ¡Perfecto! ¿Y aquí? ¿Qué será? Café. Bien. Eco. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Qué más? Ah, es una botella de lejía. ¿Qué marca será? Clorox. ¡Muy bien! No le estoy haciendo cherry ni propaganda a ninguno de estos productos. Lo que te quiero dar a conocer es que tienes que observar las etiquetas de cada uno de estos productos y otros productos que tengas en taza de fideos, detergentes. ¿Bien? Y vas a observar y vas a transcribir cómo lo estás observando. Bien. Empezamos. Voy a empezar con Gloria. Tal como está, lo voy a transcribir. ¿Bien? Bien. ¡Empezamos! Gloria. ¡Perfecto! ¡Observa! ¡Gloria! ¡Muy bien! A ver, el siguiente producto que he traído yo, por ejemplo. ¿Qué dice acá? Clorox. A ver, voy a escribir Clorox. Tal como lo estoy observando. Bien. Empezamos. Clorox. ¡Bien! ¡Muy bien! Y por último, Eco. Es el último producto que he traído, ¿verdad? Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Qué te parece? Ah, ¿ya ves? Tal como está, no necesitas hacer otro tipo de letra. Solo transcribir lo que estás observando. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Pues en tu cuaderno vas a decirle a mamita y a papito que peguen seis etiquetas de cualquier producto. Puede ser galleta, puede ser detergente, lejías, fideos, cualquiera de esas etiquetas que lo peguen en el cuaderno y que te dejen un espacio para que tú puedas escribir. Te pongo un ejemplo. Aquí tengo seis etiquetas o logotipos de diferentes productos. Por ejemplo, ¿alguna vez has observado esto? ¿Dónde lo has observado? ¡Ah! En la computadora. ¡Muy bien! A ver. Esta. Ah, cuando salíamos a comer pollo, ¿verdad? Perfecto. O sándwich. Muy bien. ¿Esto? Ah, es una marca de móvil, ¿no? De un celular, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Ah, esto es de un restaurante donde venden pizza, por ejemplo. ¿Has visto esto? Facebook. Ah, en la computadora. Perfecto. Y esto es una gaseosa. Perfecto. ¡Fanta! Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Como ya tienes pegado ahí en tu cuaderno, siempre en cuando que tenga un espacio donde tú puedas transcribir cada uno de los logotipos que has pegado. ¿Bien? O las etiquetas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con mi lápiz yo voy a transcribir lo que estoy observando. Bien. Empezamos entonces. Tal como yo lo estoy observando. No es necesario que uses lo que yo estoy haciendo. Tú puedes hacer otro tipo. Mira, por ejemplo. A ver. Perfecto. A ver aquí. Perfecto. Seguimos. 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 Muy bien. Muy bien. ¿Ya ves? De igual manera lo vas a hacer tú en tu cuadernito. ¿Bien? Muy bien, niños. Entonces, el día de hoy hemos aprendido a transcribir. ¿Bien? Muy bien. Así como hemos hecho esto, también puedes transcribir tu nombre. ¿Perfecto? Muy bien, niños. Entonces, continuamos con más clases. Muchas gracias. 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 Wasis. ¡Gracias!